Queremos el día de hoy hablar con ustedes sobre un tema que yo creo que al 95.4% según estudios hechos en el MIT De la población No, pero sí, wey, estaba investigando y era un porcentaje arriba del 90% Solo como el 7-8% de la población, algo así leí 7-8% de la población No ha tenido parálisis de sueño Que en términos de terror, como el que estamos manejando se le conoce Por lo menos aquí en México, ¿cómo? Cuando se te sube el muerto Cuando se te sube el muerto, cuando estás dormido y no te puedes mover Y el punto que queremos platicar hoy, más que el lado clínico de por qué sucede eso Así lo vamos a platicar, pero como las experiencias que hemos tenido y si la gente se identifica con eso Mucha gente le ha pasado lo mismo Sí, wey, yo hubo una época, más o menos cuando iba como en la prepa Prepa secundaria, que cada rato, bueno, nunca, pero sí era muy constante Que se me subiera el muerto, tuviera la parálisis del sueño De hecho, ya hasta cuando no me pasaba, me sentía raro, wey Como que es el demon, una excitación cuando se me trepaba el muerto, wey ¿Sí, en edad? Sí Pues se siente padre, wey, o sea Ya llega un momento en el cual empiezas a agarrar como un cariño a tus muertes cuando se te sube, wey ¿Estás hablando del muerto o de tu tío? De mi tío que se murió, no No, este, no, del muerto, wey Pero ese chiste ya lo voy a, ya lo voy a dar Sí, porque eso es del otro canal, síganos en el otro canal también, wey Sí, el punto es que, empezamos primero como con la descripción ¿Tú descríbelo, tú lo investigaste a fondo? Según lo que estuve investigando, no, y no es este, jalada La explicación real de cuando se te sube el muerto Es que tu cerebro está como en el sueño profundo, no Entonces cuando entras a ese sueño profundo, tu cerebro desactiva todas las funciones motrices Para que en tus sueños no salgas corriendo, no desmaras, no camines O mientras estás dormido no es un... Exactamente, estás dormido y se desactiva todo lo motriz Para que no interactúes lo que estás soñando Pero cuando sucede esto, todavía no se sabe al 100% por qué, pero el cerebro se empieza a activar Entonces tu conciencia regresa otra vez, pero todavía no manda la señal a tus extremidades que se activen Entonces en ese lapso, empiezas a tener como ciertos sueños lúcidos o vívidos Y ya empieza poco a poco tu cuerpo a saber que ya estás despertando y todo Y te regresa el movimiento Esa es la explicación científica Y tal posiblemente la más coherente, ¿no? Es la que menos miedo da Es la que menos miedo da, es la menos escalofriente Pero lo que no han podido descubrir o no se sabe Es por qué todas las personas que sueñan o les pasa esto Se lo están soñando, güey, estás consciente Escuchas ruido, sabes todo lo que pasa Incluso medio logras abrir los ojos Pero muchísima gente describe exactamente la misma cosa cuando les sucede Que es que una presencia entra a la habitación Camina hacia ti Pueden ser variaciones de esto, pero lo más común Lo más común y lo más fuerte Es que una presencia entra Camina hacia ti Se sienta en tu cama Te observa Y en muchas ocasiones te grita O hace algo o se burla de ti Mientras estás intentando despertar Porque normalmente la gente se espanta Entonces cuando alguien se espanta Comienza a rezar Y cuando intentas rezar Esta cosa no te permite, güey Empieza a gritarte al oído O a ver un sonido muy fuerte en tus oídos Que no te permite hacer nada Tú te concentras Eso fue lo que tú alguna vez contaste Creo que en el primer episodio, ¿no? De el otro canal Que le había pasado a tu hermano ¿Quieres regresar a...? ¿Quieres poner ese clip o quieres volverlo contando? Lo platicamos Para ya... Adelante, adelante Inicia Era una noche de verano Cuando mi hermano soñaba No, ya, sí No, sí, estaba durmiendo el güey Bueno, pero esto era muy común Voy a contar esta historia Pero era muy común Y le pasaba de varias formas Es que tu hermano tiene Por lo que nos cuentas, güey Como un pacto con algún, este... Demonio, güey Yo creo que sí, güey Estaba dormido Estaba soñando No sé, tendría unos 20 De entre 20 y 22 años Una cosa, sí Tú eres más chico que él Sí, yo tendría unos 10 Yo estaba durmiendo Entra mi hermano a mi cuarto Y me despierta, güey O sea, él tendría 20 y tantos Y yo tendría 10 y tantos Y llega y me despierta Y me dice Oye, güey Este... Vente a dormir, ¿no? A mi cuarto, güey Había dos camas Para que no te hagas ilusiones Entonces... Vente a dormir a mi cuarto Y yo así de... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No, 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 nada, güey Mañana te platico No, es que... Me empieza a platicar Que estaba dormido Como siempre Y él ya era Ya era algo como muy habitual Para él Que se le subiera el muerto Pero la diferencia de hoy De esa vez Por lo que se espantó tanto Es que soñó que Él siempre cierra su puerta O cerraba su puerta Algo abrió su puerta, güey Mientras él estaba dormido Ya despierto Con parálisis del sueño Algo abre la puerta, güey Hasta esto todo es normal Siempre le pasaba Digámoslo normal Empieza a abrirse la puerta Y empieza a entrar Este ser O esta cosa, güey Caminando Pero ya lo que no es normal Es que entrara Como una silueta Más Distinguida, güey O ya podía como diferenciar Esta silueta De otras ocasiones Dice que entró Como una mujer De una estatura baja De uno cincuenta Uno cuarenta Pero con Sin agraviar Las presentes De una estatura baja De uno cuarenta Y entra caminando Como medio Arrastrando los pies Pero con una postura así O sea, como No sé, güey Raro, güey Tétrico Entonces empieza a caminar Y entra este ser Y se para al frente De su cama Lo describe como Una cara como Afilada Con una sonrisa Y dientes O sea, no la pudo ver Al cien por ciento Pero entre lo que Lograba abrir los ojos Y no Logró ver esta silueta Con un pelo Todo engarañado Parado Horrible, güey No, pero no O sea, sin agraviar A las presentes Lo voy a poner Una postura Sin agraviar Y lo empieza a ver, güey Y ahí Él sí se empezó a espantar Normalmente no se espantaba Entonces cuando sucede Esto, él empieza A espantarse Empieza a rezar El Padre Nuestro, güey Y esta cosa Se empieza a reír De él, güey Se empieza a burlar Y le empieza a gritar Y el sonido era tan fuerte Que no lo dejaba terminar El rezo Entonces cuando mi hermano Se esforzaba Más y más y más Por rezar Más y más escuchaba Hasta que en un punto Se empieza a reír Esta cosa de él Se le avienta Y en eso él despierta Y siente que lo muerde Todo esto me lo platicó Así como lo vengo platicando Me lo platicó él En ese momento Y cuando me dice Que él se despierte Y que le hace así Que lo muerde Volteó a ver Aquí es donde me dice Que lo mordió Y traía una p*** mordida Traía unos dientes enterrados Entonces Se me hizo demasiado O sea, él no se había dado cuenta Él no sabía que tenía eso Yo le dije Se fue a ver al espejo Y tenía una mordida Y no habrá sido que Se metiera una Una mordida Un arañazo, güey Al momento de que Pues No sé en qué país Los dientes Me parecen a las naranjas O sea, no sé si se veía Tal cual la figura Sí, güey Como si te mordieran la mano O sea, no se veían Los dientes marcados Como tal Porque no lo lastimó Pero sí tenía Las marcas rojas de algo O sea No era una mano Porque eran más de cinco marcas O sea, era Una mordida ¿Y qué hicieron, güey? No, pues Tú tuviste los dos Irte a dormir a su cuarto Pues sí, me fui a dormir Ya entre dos Ya no se siente tan Nos dormimos con la luz prendida Abrazados No, man Sí, güey No, sí está bien Bien, bien Bien hojado Eso de la parálisis del sueño Yo tengo una pequeña anécdota Que le quiero contar Déjame ver cuánto tiempo vamos Ni veo, güey 15 minutos 15 minutos Contando lo que No es tú más pendejos Hemos hablado 10 Este episodio va a estar bien corto, güey Es que lo teníamos pensado De otra forma Pero también si ustedes Quieren participar Adelante No, yo este Te digo que recurrentemente Con más cuando era adolescente Ahorita ya tiene rato Que no me pasa Me sucedía esto De la parálisis del sueño Que es que estás dormido Te despiertas Como dices Y no te puedes mover Cuando era niño Me pasaba esto Y me espantaba Ya después empiezas a Pues empiezas a ver en la televisión Eso mismo De que cuando te pasa La parálisis del sueño Tienes que rezar Y que poco a poco Este El muerto Se va a desprender De tu cuerpo Pero la vez que sí me Y eso fue un poquito más grande Que sí me sacó Donde dije No, no, no Para ella no vuelve a pasar Porque estuvo tenebroso Fue en casa de mi abuela Era una comida De varios familiares Pero en casa de la abuela No la que conoce La de otra familia Entonces este Pues ya ves que Cuando es Yo bien familiar Pues tú como chavo No quieres estar ahí Entonces me subí Al cuarto de mi abuela A acostarme A su cama Estaba recostado En el teléfono Hasta que me quedé dormido Quiero hacer una aclaración En ese cuarto En esa recámara Pues es algo Es bastante grande Tiene incluso Es un baño Y todo Incluido Y sala Porque es grande La recámara Entonces Cuando familiares O amigos De mis abuelos Iban a la casa Se quedaban a dormir ahí Mis abuelos Se movían Al cuarto de visitas Y sus visitas Se quedaban en su recámara Que estaban más Más cómodas Pues muchas de estas personas Pues ya murieron O sea Por esa cama Vieron muchas personas Que ya se las cargó Cross Exactamente Entonces pues ya tiene Una energía Medio gacha Me quedo dormido Estoy dormido acá Bien tranquilo Y de repente Hasta tú empiezas a sentir ¿No? Que cuando no te puedes decir Ya va a mi Muerzo Pero siempre yo me iba Cuando me pasaba eso Me iba a oscuros O sea Nada más no me podía mover Pero Todo era negro O sea Yo no te voy a meter Que así Veía Y no No Me iba a oscuros Pero esa ocasión Que sí fue la que más me espantó Estoy dormido Y despierto Justamente viendo Hacia Hay una ventana ¿No? Con cortinas Me despierto Veo la ventana Y no me puedo mover Pero Todo se me ve blanco O sea Se veía súper blanco Las cortinas blancas O sea Así como el entorno Pues no sé Como muy luminoso No me podía mover Y nada más veía Como Pasaban las cortinas Y esto era la tarde O sea No creas que fue en la noche O a las 3 de la mañana Como Carlos Trego No, no, no Fue como a las 4 o 5 de la tarde Y empiezo a ver todo blanco Y entonces Estoy así No me puedo mover Y lo primero que se me vino A la cabeza Dije No, ya me cargó la cargada Ya me morí No me podía mover Y todo Ya ves que te cuentan Que cuando ves el túnel Y la cargada Y todo es paz y amor Y algo así sentía Entonces dije No, ya me cargó Aquí me cargó El payaso Y dije No, a ver Tranquilo, tranquilo A ver, aguanta Pero esto fue durante Dos minutos Regularmente lo otro era Ah, se me subió el muerto Me voy a negros Dejo de pensar en eso Y ahorita Vuelvo a moverme Esta ocasión No, güey O sea Y era mi desesperación Y se veía todo así Tranquilo Y no escuchaba nada No escuchaba O sea Tampoco te va a mentir Que escuchaban voces Pero las cortinas Entonces dije No, a ver, tranquilo A ver, aguanta Ya otra vez A los pocos minutos Me despierto Y cuando me despierto, güey Exactamente estaba viendo Hacia el mismo punto, güey Donde me aparecía el sueño O sea Exactamente Las cortinas moviéndose Ya con una luz más Más normal, güey Menos blanca y todo eso Entonces dije No, es que O me habré muerto Unos instantes No sé, güey O sea Porque se veía mucha paz Y nada de ruido O sea Tranquilito Todo tranquilito Hay una condición Física Que cuando Tu corazón Empieza A bajar Ciertos Cierta cantidad De latidos por minuto Tu cuerpo Tiene que Mandarte una señal Para despertarte, güey Que es cuando Estás dormido Y sueñas Que te caes De algo Sí, sí, sí Pero hay gente Que ya sea Por alguna Condición física O algo O sea Tienen un tema Que sus latidos Bajan más De lo normal Ok Entonces Sí existe la posibilidad De que llegues a un punto En donde Podrías estar rozando La muerte Sí, güey O sea, sí existe O sea, no creo que te hayas muerto Pero sí estabas Llegando a un punto En donde ya es peligroso No te moriste Porque nadie te resustó Y te despertaste, güey Pero sí pasa ¿Qué tal si esas personas, güey? Porque mi hermano Tenía este tema Ok Son a las que más Les sucede esto Porque están más allá Están más cercanos A la otra vida O sea, estás hablando De decir que no Va a cargar la... Puede ser, güey No, porque sí Fue muy gacho Yo, yo, yo Yo sí pensé Que me había muerto, güey Porque duró Como dos minutos Y lo más extraño Es que me despierto Abro los ojos Y estaba viendo El mismo punto, güey Que en el sueño O sea, está como raro Mira, a mí no No me ha pasado tanto, güey O sea, a mí no me han pasado Cosas así ¿No se te ha subido el muerto? Sí Pero no así O sea, yo no he visto Esta silueta, güey ¿Cuál silueta? La figura La mujer Pero mucha gente sí O sea, lo que voy El punto es Yo te podría decir Que no es real, güey Que no No pasa, güey Y eso es algún producto De tu imaginación Todavía de tu cerebro Que está dormido Y está tratando de darle Como una explicación Aunque sea de terror Pero está tratando De darle una explicación A lo que está sucediendo Sí Y normalmente la gente, güey Tiende a creer algo O a llenar espacios En blanco Con cosas que se imaginan Y cuando algo te da miedo Pues lo llenas con cosas de terror Sí Lo que estaba viendo En los comentarios Cuando sacamos el tema En el MPI Es que mucha gente Nos estaba diciendo Ya se me había olvidado a mí Que luego les jalan las manos, güey Y se me olvidó Y se me olvidó Que eso me pasó a mí Cuando estaba más chavo Porque hubo una temporada Cuando vivía Antes que espantaban, güey Cuando se le subía Mucho el muerto A mi hermano Se me empezó A subir a mí también, güey O sea, hubo una temporada Donde a todos Nos empezó a pasar, güey Y lo más fronca Recuerdo que pasaba A ver si la gente Se identifica con nosotros Es que yo estaba dormido Yo antes dormía boca arriba Pero recuerdo que Pasa esto Me empiezo a sentir, güey O sea, siento que Me estoy entumiendo Me despierto Pero no puedo abrir los ojos Y siento que hay algo Ahí, güey Pero no lo puedo ver Pero lo siento Y me empiezan a jalar la mano, güey O sea, siento que me agarran De la pinche mano Yo dormía boca arriba Entonces me empiezan a jalar, güey Y me empiezan a querer llevar Al piso Esta cosa Me jaló de la pinche mano, güey Y yo empecé a rezar Con este ruido Que Como un silbido Y no me dejaba rezar, güey Hice un esfuerzo Sobre un mano, güey Para poder abrir los ojos Ah, porque eso es Cuando se te sube el muerto Se trata de Como si fuera el sport, güey Hacer el borde Y ni así, güey Y ni así te despiertas Hice un esfuerzo Sobre un mano, güey Y cuando por fin Logro despertarme O sea, das El salto Tenía la mano de fuera, güey O sea, estaba Como así A la orilla de la cama Medio hombro Y la mano de fuera Jamás me pasó, güey O sea, nunca En todos mis años Me he caído de la cama O me sal, güey Tenía la mano de fuera Aparte yo dormía Centrado en la cama O sea, no No me No, no O sea, cuando me duermo Con la mano afuera, sí Pero nunca me he dormido así Que gire, güey Antes no me pasaba Como que gires Sí, cuando estás dormido De repente te volteas Y puedes dejar la mano fuera Ok Y digo, no somos neurólogos Ni médicos Porque van a salir También Este Se supone que Clínicamente O científicamente Cuando te pasa este suceso De que se te sube el muerto La parálisis del sueño Lo que se bloquea Es tu parte motriz, güey Entonces, ¿cómo puedes moverte Y hacer cosas así? Aparte No es como que Yo estaba intentando Moverme para algo O sea, me empezaron a jalar, güey En este Trance, güey Porque no es sueño Estás despierto Algo me empezó a jalar Yo no me podía mover Y termino de lado O sea, yo cuando me desperté Sabía que estaba así Y me empiezan a jalar la mano Ya estando en este Trance Sí, sí, sí Entonces, está Está medio raro Porque Leí los comentarios De mucha gente, güey Y nos ponían eso Sí, les jalaban las manos Mucha gente dice Me jalaban Las manos Mi hermana me platicó una vez Que le pasó lo mismo Pero ya la empezaron Como a jalar Hacia adentro de la Haz tu cuenta que está la cama Y la cabecera Ahí le empezaron a jalar Las manos hacia adentro De la cabecera Y se despertó Como hacia el agujero Lo que hay entre la cabecera Y la cama Y cuando se despertó Tenían las manos metidas, güey ¿Cómo haces eso? Dormido Cuando tu cuerpo está paralizado Exactamente Esa es la cuestión Neurólogos Médicos Científicos Ustedes que saben Aclárenlo Y pasó en el mismo cuarto ¿El de tu hermano? No Mi hermano tenía un cuarto Antes donde vivíamos Yo dormía con mi hermano Mi hermana dormía en otro cuarto Y me llamaba en otro cuarto Cuando mi hermana se casa Y todo se sale de ese cuarto Pues yo me paso el de ella Y a ella le pasaron Ah, ya, ya, ya O sea, lo que a ti te pasó Es que te jalaron Fue en el cuarto Donde tu hermano En el cuarto Exactamente Sí, es que está cabrón Por ejemplo A mí lo que me ha pasado También de esto No sé si se No, no, no es para Eso es el sueño Más bien No sé si es alguien de ustedes Que estás dormido, güey Y si se escucha Cómo te hablan Te gritan, güey Pero te gritan, claro Como cuando alguien te grita De que Eso sí me ha pasado, güey O sea, estás dormido Y se escucha clarito, güey Eso yo le podría dar Más como explicación De un sueño, güey Pero que lo escuches clarito, clarito A veces hasta despierto ¿No te pasa que escuchas Que te hablan, güey? No, güey Eso ya veo al médico No, de repente Nunca te has escuchado Que de repente te hablan Ey, lo que te dicen Tu nombre Bob, Alex O sea, como sea No, güey Despierto, no ¿Nunca te ha pasado? No, güey ¿Cómo crees? ¿A ustedes les ha pasado Que les...? ¿Sí? No te escuchas que te hablan, o sea Pero estando despierta Sí, sí Pero no es que lo escuches Como que viene de allá la voz No, es que yo en mi sueño Si lo escucho clarito, güey Como si alguien se pusiera Al lado de mí Me hablara Oye Fíjate Pero vamos, primo Vamos a un corte y regresamos Fíjate, primo Saludos, fíjate, primo Fíjate, primo ¿Crees que nos vean este? Sí, güey Ese güey nos ama Y continuamos A continuación Vamos a leer una carta Que nos escribieron Aquí del público Que dice más o menos Fíjate Hablando de... ¿De el mío? No, no, no De la historia De lo de mi hermano Ok Por cosas del destino De la casualidad Tiempo después De que esto le puso a pasar A mi hermano De que... De la última vez Que soñó lo de la mujer esta Como seis meses Un año después Que le estaba viendo la tele En Discovery Channel Y aparece un... Ah, ahorita Sí, que bueno Que... No, sí No, sí No, no Ya me interrumpiste Ya No, no, no Date, date Aparece un programa, güey Un documental Nunca sabremos si fue falso O fue real Porque ya ves que Discovery Se acaban cosas falsas Pero Había un documental Que hablaba sobre Una bruja de los sueños Que mucha gente En Japón O sea, esto estaba Como más Marcado en Japón Pero hicieron La investigación Y todo Todo esto De madre Decía que En varias partes Del mundo Entonces Muchísima gente Sobre todo en Japón Describían A una mujer Y te ponen Y le pusieron Un retrato hablado Yo no vi ese documental Pero lo vi a mi mamá Con mi hermano Entonces Era un retrato hablado De lo que alcanzaban a ver Y dice Mi hermano Era igualito A lo que vivo O sea Una mujer De baja estructura Su... El pelo súper feo Con una sonrisa O sea Unos dientes Como viéndote Y en todas las ocasiones Se veía y se reía De ellos De ellos Mientras dormían De sus víctimas Exactamente Y según esta investigación Decía que es una bruja De los sueños Que podría ser Como un demonio Y existe la creencia Cristiana Católica De que hay un demonio Que se llama Sucubo ¿Sucubo? Sucubo O lo escribes Lo escribes Lo escribo Es un demonio Que se sube En los hombres Para Como tener Relaciones Mientras ellos Están dormidos Y procrean Hijos O demonios En el En el inframundo Una cosa así Entonces Que esto se le atribuyen Y eso tiene muchísimos años Es como parte De escritos De la antigüedad Que según una bruja Se te sube Y hace eso Un demonio Más bien Entonces Si Hay como muchos Temas O muchos escritos Sobre esto Que pasaba Desde la antigüedad O sea No es algo nuevo Una de dos O el ser humano Viene Ya grabado Con algo Que Todos los que Les pasa esto Y tienen Esta condición De que se despierte Primero el ser Antes que el cuerpo Empiezan a tener El mismo tipo De como Alucinaciones Podríamos llamar Puede ser Que sea Como un patrón Que hace el cerebro Como en defensa De darle una explicación A lo que está pasando O de verdad Hay algo Más allá Que viene pasando Desde hace siglos ¿De qué opinas? Para empezar Que tu hermano Una Yo estaba dormido Pero es Este Demonio Es padre De un demonio Seguramente Felicidades De un demonio No Pues es más o menos Algo similar Como el de Ha soñado Con este hombre ¿No? Seis ¿Seis qué? Seis demonios ¿Por qué se dice? Tengo seis O menos No güey Pero o sea Desde el inframundo ¿Ustedes han soñado Con el famoso O ha soñado Con este hombre? No saben De qué hablo No saben De qué hablo De que hay una leyenda Bueno No es una leyenda Que es una historia De soñar Con un Es que va a salir Con un Pero este Que sueñas Con un Que vamos a poner La imagen ¿Femat? Parecido a Femat Parecido a Femat Nada más que Él sí se deja El cabello De este lado Medio peloncito Sejudo Pero hasta Ustedes Lo pueden buscar En Google ¿Has soñado Con este hombre? O tú también Que hay muchos Testimonios De gente Alrededor del mundo O sea Argentina México Estados Unidos Países de Europa De que muchas personas Sueñan con este hombre O sea ¿Has soñado? Y todas las personas Describen a la misma persona Exactamente Con ese Sí Exactamente O sea Eso es un dibujo Un retrato Hablado De que Sueñas con este hombre Y las personas Lo describen ¿No? Se parece Femat Se parece Femat Pero o sea ¿Qué onda con este desmadre? O sea ¿Cómo? Es lo mismo que tu hermano ¿Cómo muchas personas Pueden soñar con algo Para empezar Que ni siquiera Son del mismo país Que muy posiblemente Ni siquiera hablan La misma lengua O sea Porque lo que se cuenta Yo no sé hablar chino Pero lo que se cuenta En China Yo no sé Igual me ven la cara Pero ¿Cómo es posible Que las personas Sueñen con las mismas Caras O las mismas Descripciones físicas Si no tienen nada que ver O sea No es como que ahorita Tú ya me hayas Si yo llegase A soñar con el demonio Este ¿Cómo? ¿Cómo? Sucubo 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 wey Puede que mi cerebro Haya guardado una parte Lo que me estás describiendo De esa persona Lo que pasó De tu hermano Y ya tenga un sentido Pero alguien wey Que no tenga nada que ver En el mundo wey Que esté en el mundo O sea Si está muy muy Está complicado O sea Si hace que te cuestiones Ciertas cosas Si Porque a lo mejor Uno que esté influenciado Por la cultura Y la religión En esta parte del mundo Pero Ajá En China Rusia wey O Rusia Polonia wey Tienen otras religiones Tienen otras culturas Otra ideología Entonces que describan Exactamente lo mismo La misma persona O sea Si está medio De miedo wey Y como le encuentras Una respuesta científica O lógica wey Lo que yo he podido O lo que he leído Porque antes si me metía Mucho en este Es que Todos somos seres humanos ¿No? Todos los seres humanos Tenemos ciertas Bases Todo el ser humano Es casi lo mismo Su fisiología Es la misma Aquí en China Todos van al baño Todos esto Todos segregan Ciertas hormonas Entonces El cerebro De todos Es similar Independientemente De la cultura Y de las creencias Y de las actividades Que tengas día a día Entonces Todos los cerebros Se agregan Ciertas sustancias Cuando estás durmiendo Todos Puede ser que esta sustancia Sea una reacción O estos sueños Sea una reacción A esta sustancia O un proceso del cerebro Para darle una explicación A lo que está pasando Y si te pasa Exactamente lo mismo Aquí y en China Pues vas a tener La misma reacción ¿No? O sea Te lo paso con Pero Es como cuando estás soñando Sí O sea Estás soñando Y de repente Escuchas un ruido Un martillazo En tu sueño Que estás soñando Que estás comiéndote un pastel De repente Van a empezar a En tu sueño Se va a convertir Que estás Y que alguien Te va a saltar Entonces tu sueño Se va adaptando Al mismo tiempo Que van pasando Los estímulos externos Puede ser que el cerebro Reaccione a eso Y reacciona De la misma forma Aquí en China Pero soñando Con mismas caras Eso es lo que está Está raro Ajá Te entiendo Todo lo que me estás Explicando Pues no parece No, sí No, no, no Pero soñar Con los mismos rostros O sea Que te lo describan Facialmente Exactamente ¿Has soñado tú Con este Este hombre? Una vez Yo soñé con él Ya lo voy a decir Pero ya fue después De que lo vi Ya que lo habías visto Ya después de que lo vi Exactamente Pero con la gente Que no lo conoce Pero es que Como A ti te pasó Ya hasta que lo habías visto ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes que alguien No lo vio antes? O sea Alguien ya había visto La imagen Pero no Lo notó Pero es que hay En diferentes Años O sea No es como que A raíz del 2015 Toda la gente Empezó a soñar con él Porque subieron un post No, o sea Hay gente que dice Que en el 2008 Otra gente que Cinco años antes Y te digo En diferentes partes Habría que ver Cuántos años Tiene circulando esta foto Habría que ver Yo lo vi con dos Hay que ver O sea, reciente Pero Hace 10 años Pero por ejemplo Estas imágenes Estos retratos hablados Pudiste haberlo visto En algún tema curioso De miedo En algún programa De televisión Cuando eras niño Y no te acuerdas Pero la imagen se queda Habría que ver Cuánto tiempo Tiene esa Esa imagen circulando Si alguien sabe Cuánto tiempo Tiene circulando Esa imagen Pues pónganlo En los comentarios Que muchas veces dicen No necesariamente Es que sea Algo malo O sea Creo que No estoy seguro Pero creo que hasta Soñar con este güey Tiene sus ventajas O algo así No sé Pero o sea De entrada de la cara Se ve de la c*** Se ve que es O sea No soy Pero güey Pero si se ve terrorífico Sí parece una c*** Parece güey Es una especie de Freddy Freddy Mercury Pero si no te hace nada O sea ¿Qué te hace güey? ¿Sueñas con el croquet? Lo que dicen es que nada más Sueñas que estás dormido güey Te despiertas Y te está viendo Es lo que hablábamos ahorita güey Que dices que tú antes Dormías boca arriba güey Digo ¿Cómo puedes dormir así? Yo creo que Yo no durmo así Una porque siento Que me falta el aire Y dos Porque imagínate Que estés dormido así Boca arriba güey Y abrir los ojos Y de repente Ves la cara de ese c*** Así güey Viéndote Fijamente Yo duermo boca arriba Porque si me va a visitar Un demonio Pues Como estoy boca arriba Pues es hembra güey Si duermes boca abajo Pues qué demonio Te va a ir a visitar Tiene fantasías O sea ¿Qué prefieres? Pues eso es infidelidad Porque es un demonio güey Vamos a establecer Los Cuántos tipos de Parálisis del sueño hay O Las cosas que Sueña la gente O que ve la gente El primero es solo No moverse Que no ves nada No ves figuras Ni nada Simplemente No te puedes mover Y te despiertas También hay Parálisis Donde No te puedes mover Y escuchas pasos Porque hay gente Que ha describido Descrito Descrito Perdón Hay gente que ha descrito Pasos Como los escuchan Desde Afuera de su casa Que entran Van abriendo puertas Afuera de su casa Sí güey Por ejemplo Esto le pasaba a mi hermano Cuando antes de que llegara Al punto de soñar Con la bruja Empezó soñando Que escuchaba pasos Desde Desde el patio Desde el patio O sea Él escuchaba los pasos En la noche Se escucha todo Hasta que iba subiendo Las escaleras Pero son pasos Besatos Va subiendo la intensidad Sí güey Se van escuchando más cerca Hasta que llega Abre la puerta Se escucha De la Del picaporte Con la manita Que lo abren Y entran al cuarto Pero todavía Sin ver nada Estamos Intentos Intentas ver Intentas abrir Y ves el techo Mi hermana Soñó Eso Que le abren la puerta Los pasos Entraban Y ella Empezó a soñar Antes de que le jalaran Las manos Empezó a soñar Que Ella dice Que no estaba soñando Pero no creo que de verdad Haya pasado lo que dice Que empezó a levitar Y que arriba En el techo Estaba una cara Diabólica Viéndola Y que la estaba Jalando hacia arriba Pero cuando Cuando ella Empezó a soñar A intentar despertarse Es cuando Baja a la cama Y ya la intentan Jalar de las manos Y es cuando se despierte ¿Y aún así quieres vivir con él? ¿Qué le enfates con él? Toda la vida Esto lo vamos a ir Sacando poco a poco En el programa Toda la vida He vivido en lugares Donde espantan Siempre en mis casas Donde he vivido Espantan Incluso Donde vivía mi mamá En el depa Espantaban en esa casa Ahí en En el depa Donde La primera vez Ahí La primera vez Que nos conocimos No queremos detalles Sí, no, no Pero En todas las casas Donde he vivido Han espantado Bien, cabrón Porque Mi papá vivía En todas las casas Donde yo me fui Y dicen por ahí Que le echaron Una maldición Que según Si va a pasar A las generaciones Y yo no creo en eso Pero Sí he vivido Mucho de eso De que espantan En donde vivo Y me pasan cosas así Entonces No sé si tenga Algo que ver O sea, independiente Porque seguramente Mucha gente Que tiene esto De parálisis del sueño Nunca la han espantado Nunca la han espantado Nunca la han fantasmas Pero le ha pasado Entonces no creo que sea Solo exclusivo De la gente La que espanta Ok, ya describiste Dos puntos Tienes otra Tres 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 No, describiste Entras a tu habitación Y se sienta En tu cuarto Y te empieza a observar En algunos casos Se acerca a ti Y o te besa En el cachete O te chusurra O te dice cosas O sea, muchas veces Muchos describen Que se te acerca Y sientes la respiración En la oreca Una vez me pasó Acordándome de eso De la oreca Soñé Que estaba durmiendo Esto Esto Si seguro Esto estoy seguro Que es un sueño Fue un sueño Pero estuvo raro Estaba yo dormido No fue parálisis del sueño O sea, yo sabía Que era sueño Más bien Pero fue Fue como parálisis Pero sabía Que estaba dormido Escucho que un perro Entra a la habitación Va subiendo las escaleras Pero Escucho perfectamente Las pezuñas Como van arañando El piso Cuando entra al cuarto Abre la puerta Escucho como entra la alfombra Se trepa la cama Y me empieza El perro A respirar En el oído Esto es un sueño Y me empieza A ladrar Pero fuerte O sea, de ese sonido Ensorbecedor Y en eso Me da una mordida Y es cuando me pudo despertar Pero Pero cuando me dio la mordida Si sentía El dolor O sea, si 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 me dolía Tuve que ir Y decirle a mi mamá Oye mamá Soñé esto Y ya que me revisa Tengo como una cosa Aquí Ay Digo Eso Eso a mi me pasó En sueños Pero hay gente Que hemos platicado de esto Y dicen si que escuchan pezuñas Algunos les ladran Otros no O sea, son muchas No pasa exactamente lo mismo Pero pasan cosas muy similares Entonces También puede ser algo Como para descartar Que sea real O sea, todos soñan Similares Pero con suficientes diferencias Para que no sea real También otra Y esta es una anécdota De alguien Cuando A tu hermano no le ha pasado Porque a tu hermano no le ha pasado Que estás dormido Te despiertas Y te ves en la cama Te ves en la cama Te ves, güey Tú te ves O sea, te despiertas Y te ves acostado Sí ¿Le ha pasado con Carmen Luis? Sí ¿Cómo se llama eso? Viaje astral Viaje astral Exactamente Que es más o menos De lo que cuenta la película Esta de la noche del demón Sí ¿Y hay gente que se puede Desprender de su cuerpo Y a otras dimensiones? ¿Es incorrecto? No, en el mismo plano Pero viajes a lugares ¿A plano astral? ¿O algo así? No El viaje astral es que estás dormido Y te despiertas Sin estar dormido Y puedes ir a diferentes lugares De tu casa O de otros lados O sea, puedes viajar Pero dentro de nuestro universo, güey O sea, podrías ir a visitar a alguien En ese sueño Y según yo alguna vez No sé, también que nos comenten Que para lograr eso Hace falta que estés dormido Y sueñes con tu Que ves tus manos Soñando que ves tus manos Automáticamente tu cuerpo Tu... ¿Cómo se llama? Espíritu, tu alma, güey Tu... No sé Se desprende de tu cuerpo Y puedes hacer eso, güey Eso de andar Y estar Estás dormido Gente que estés dormido Te despiertas Y tienes tu cuerpo Y no más Mira, amor Ahora más ¿Puedes que tú Toda la vida hayas pensado Que estás viendo Papucho, güey Te despiertas Y ves esto Eso es un hijo, güey Eso sí sería lo feo Eso sería lo gacho, güey Yo no creo Aunque le pasó Mi hermano me lo platicó Él me lo platicó Como si fuera un sueño O sea, él esto Si no cree que le haya pasado Él no cree en eso Ni yo O sea, cree que Él piensa que fue un sueño En el que se vio Ajá Exactamente Porque tiene muchos años Que suena lo de los vejas astrales Y nos puede ser Que lo haya escuchado Y como seguido Le pasaba que se les hubiera muerto Pues en el sueño Soñó esto, ¿no? Pero Si hay mucha gente Que dice que lo puede hacer Que lo puede controlar Y yo he escuchado Historias de personas No creas que muchas Pero sí he juntado Dos o tres personas Que dicen que lo pueden hacer Y te platican cosas Que realmente sucedieron Mientras ellos estaban dormidos O sea, dicen que viajan O van a algún lugar Y ven a sus familiares Hablando de algo A sus familiares Si tú estás No, no Si tú estás durmiendo Y haces este Desprendimiento astral Te vas y vas a la cocina Y ves a tu mamá cocinando Y cuando te despiertas Vas y dices Mamá, oye Estabas haciendo esto y esto Sí, estaba aquí O sea, coincide todo Y sí, sí realmente Ven cosas que no tendrían Forma de saber Si están dormidos o soñando ¿Y no será como Los de estos famosos Los de Yabú? ¿Cómo? ¿Cómo, güey? El de Yabú ¿Qué es lo que nos asoña? Pasa un suceso, güey El cual ya Sientes que antes Lo habías vivido Pero lo revives en el momento Y conforme va pasando Sabes que ya lo viviste Exactamente Pero No, como Como lo ligas O sea, pues Estás soñando algo Y te despiertas Y sí está pasando eso No, no sé ¿No crees? No, güey No, porque eso te pasa Cuando estás platicando O contando alguna historia A la madre, güey Esto ya lo había vivido, güey Exactamente Pero no estás dormido, güey Puede que te haya pasado En el sueño, güey En el sueño Hayas vivido exactamente Que estás platicando Con la misma persona No sé Ahí sí no creo, güey O estamos soñando O que crees lo que crees Tal vez esto es un suceso De que tú quieres platicar con Puede ser Puede ser, güey Todo puede ser El punto de este Tema Medio raro Medio abstracto Es que Digo, nos vamos a descubrir El hilo negro Ah, güey Y esperen que en TikTok Lo van a encontrar Y menos en este canal En este canal No vamos a decir No, si la parálisis Del sueño es real Por eso que yo estoy No Platicamos lo que nos ha pasado Y la gente que nos ve Que nos diga Si les ha pasado lo mismo O similar Y por qué creen Que les ha pasado Porque creen lo que creen Porque creen lo que creen Eso es lo que queremos Como Eso es lo que queremos Ahorita con las redes sociales Ya puedes saber Lo que piensa, güey De cualquier parte del mundo Si alguien de otro país Nos ve y nos dice Sabes que yo he soñado Lo mismo, compa Incluso sería chido, güey Si no pueden Se graben Y nos manden el video Como el cuate ese Que vamos a tocar el tema, güey Porque si les prestamos atención O sea, no nos podemos A ver Que no Lo platicamos La semana pasada ¿El de la bruja? No, no, no ¿El de la bruja? ¿El de la bruja? ¿El de la bruja? Ajá Ajá Ah, que ¿Se lo plantea vos? Sí Es que no Sí O sea, esta persona Tenemos Planeado Hablar con alguien Que nos contactó Para Un tema Si es que sigue vivo Si es que sigue vivo Si es que sigue vivo Si está medio delicado Lo que nos contigo Pero este No, también ustedes Si nos ven y dicen Ah, niña pasada Mándenos el video Y lo pasamos aquí Aquí en la fogata Pues mi estimado Lalo Si alguien Puede controlar El viaje astral Pero que sea en serio Sí, no, en serio Que se grabe Mientras duerme Y para ver si sale Volando Eso ya es muy de Actividad paranormal Pues estaría ch**ón Güey, ¿qué tal si sí? Que se grabe No, no, no ¿Qué tal si ves el fantasmita? Oye, ¿y cómo funciona Esos los famosos Los güeyes que se despiertan Güey, caminan así? Bueno, esos son son ángulos, ¿no? Pero Bueno, si te despiertas Y caminas así es normal Eso lo haces todas las mañanas Pero si te despiertas Más bien, si no te despiertas Sí, sí, sí ¿Y caminas dormido? Como si es una actividad paranormal Güey, como si viera la Chava que se despertaba Ah, ándale Pero eso es otro tema Pero eso es otro tema Y también Pónganos qué temas quieren Pero temas de terror De leyendas urbanas De teorías de Conspiranoicas Conspiranoicas No voy a salir con que quieren Que hablemos de qué Del hambre Del hambre Lambruna Lambruna, güey Este, pues ya Por mi parte es todo Por tu parte Querido hermano Queremos cerrar Agradeciéndole a toda la gente Que nos ve A toda la comunidad LGBT Que nos ve Muchas gracias a todos Cualquier tema que quieren Que platiquemos Pues que nos dejen un mensaje Todos los contestamos Todos los contestamos Hasta que seamos famosos Entonces ya no vamos a contestar nada Y próximamente Y próximamente Tendremos aquí a Es que ya ya sabemos Sí, no No, no No, no No, no Que sea sorpresa Sí, que sea sorpresa A Carlos Trejo A Dami A Dami Carlos Trejo Si llegas a ver este programa Y quieres venir Adelante Sí No invitamos a Dami Precisamente para que puedas venir Tendremos un mensaje 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 Tendremos un mensaje